Te recomiendo este pequeño video en el cual el destacado compositor, escritor, autor, productor, director y realizador de numerosas obras de teatro de finales del siglo XX, Andrew Lloyd Webber nos muestra el teatro donde antes de la pandemia por la que atravesamos se presentaba la obra El Fantasma de la Ópera, además de platicarnos las actividades de producción que se realizan por ahora. Cabe destacar sobre esta pieza que el 26 de enero del 2018 El Fantasma de la Ópera celebró su 30 aniversario justo en el Majestic Tether con más de 13 mil funciones a sus espaldas, por lo que es el espectáculo de mayor permanencia en cartelera de la historia de Broadway. En el video Lloyd Webber también describe brevemente algunas de las escenas que acontecen en el espacio durante el espectáculo. ¡Gracias por ver el video!